La estructura de datos importante en Python es el diccionario, en inglés dict. El diccionario es una estructura de mapeo, es decir, un diccionario tiene claves y cada clave apunta a un valor. La palabra mapeo viene de hacer mapas y un mapa realmente son un montón de ubicaciones que son las claves que apuntan a unas ubicaciones físicas, reales, que son los valores. De ahí que se mapeen las ubicaciones físicas en un plano. Por lo que teniendo un plano podremos encontrar rápidamente una localización que será la clave. Por ejemplo, podemos querer ir a Madrid, así que buscando la clave Madrid en el mapa veremos las coordenadas que apuntan a la ubicación exacta en el mundo físico. U otro ejemplo de utilización de diccionarios en la realidad física, el índice de cualquier sitio, de una biblioteca o de un libro. Buscando en el índice como clave es inmediato ir al contenido que deseamos como valor. Por ejemplo, si queremos buscar en el índice de una biblioteca, concretamente el libro El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, será nuestra clave, por lo que de entre todas las fichas de todos los libros buscaremos en concreto esa ficha, que tendrá escrito como valor la ubicación exacta del libro, el piso de la biblioteca, la estantería y el estante donde está. No es el libro, pero nos conduce hasta él. Está mapeado el libro con su ubicación exacta. Y como se completó la ficha del libro, un ejemplo rápido de un diccionario real de Python es que puede servir para completar la ficha de una persona. A la izquierda están las claves, que yo he escrito nombre y apellido. La gracia de las claves es que no van a variar, pero el valor al que apuntan, sí. Por ejemplo, la clave nombre tiene asociado el valor Juan. Si te fijas, Juan es un valor que puede variar, pero la clave nombre se mantendrá constante aunque cambie su valor, Juan, por otro como Pepe o Lucía. Un diccionario permite entre cero y muchas claves, y cada clave siempre va a estar asociado a un valor, aunque sea known. La otra clave del ejemplo es el apellido, que he puesto de valor López. La clave se separa del valor por dos puntos. Los dos puntos se escriben con el teclado pulsando en la tecla que está dos posiciones a la derecha de la M y manteniendo pulsada la tecla Mayus. Este diccionario bien podría servir para guardar los datos de un usuario introducidos en un formulario, pues el diccionario servirá de intermediario entre dicho formulario visual y la base de datos donde se guardarían estos datos. Los datos que puede guardar un diccionario no tienen por qué ser todos del mismo tipo. El valor podrá ser cualquier tipo en Python. Por ejemplo, podremos tener de clave años y de valor el número entero 25. E incluso estructuras de datos más complejas como listados. Por ejemplo, para completar la ficha de Juan López, quizás tengamos de clave hijos y aquí puedes poner un listado con varios strings, que serán los hijos. E incluso una estructura que se ve mucho, diccionario de diccionarios. Por ejemplo, la clave que sea el DNI de cada persona. Cada persona tiene un nombre y un apellido, que son las claves de los diccionarios internos. Y cada uno de estos individuos tendrá sus diferentes datos. La gracia de esta estructura es que sabiendo el DNI, tendremos los datos de la persona inmediatamente. Y lo que diferencia un diccionario de un listado es precisamente eso, la velocidad de búsqueda. Aparte de que un listado solo guarda valores, un diccionario guarda clave y valor. El diccionario de antes con los DNIs, pero todas las claves apuntando a valores known, no es tan diferente a un listado que guarde los DNIs. Buscar un DNI en un listado infinitamente grande, se tardará en saber si está guardado en ese listado un tiempo infinito, en el peor de los casos. Sin embargo, en un diccionario de DNIs infinitamente grande, será inmediata la búsqueda. Así que cuando tengamos que utilizar las estructuras de datos, deberemos de tomar la mejor decisión para agilizar la ejecución de nuestro código y que consuma los menos recursos posibles. Un diccionario se puede inicializar con llaves o con el método reservado DICT. Se pueden encontrar las llaves en el teclado junto a la tecla INTRO y es necesario pulsar a la vez la tecla ALT GR. Para inicializar un diccionario con datos directamente, con las llaves y encerrando a tantas parejas de clave y valor como necesitemos. En este ejemplo de diccionario voy a realizar un diccionario real del español al inglés, lo que es mapear cada una de las palabras en español como clave, con su traducción en inglés. Por ejemplo, el string CASA será la clave del valor HOUSE, CASA en inglés, y añadiré otra palabra más, por ejemplo COCHE como clave y con el valor de CAR, COCHE en inglés. En pantalla puedes ver a la izquierda el código Python y a la derecha una representación del mismo diccionario, más simple y aclarativa. Hago un inciso para contar las partes de un diccionario, pues son importantes. La primera es que todo es el diccionario. Engloba las claves y los valores. La clave a la izquierda separada por dos puntos y el valor. Es importante saber que en un diccionario las claves no se pueden repetir y su tipo solo puede ser inmutable. Esto quiere decir que son los tipos simples de Python, string, int, float, tuplas, etc. Pero no pueden ser de tipo mutable, como las listas. Por otro lado, los valores se podrán repetir si queremos y el tipo podrá ser cualquiera que queramos también. Si recuerdas los listados, represento la clave con la misma etiqueta que el índice de los listados y esto lo hago así a posta, porque a la hora de programar un listado y un diccionario son muy parecidos. En un listado, las posiciones del índice empiezan en cero y se van incrementando en uno por cada elemento que se añada. En un diccionario, las claves las creamos nosotros y luego se usan igual que en el listado. El listado tiene un nombre técnico más y es la agrupación de clave y valor, que se llama ítem. Será importante distinguir entre clave, valor e ítem. ¿Cuándo recorramos el contenido de un diccionario, por ejemplo con un bucle? Pues la clave es un solo dato, el valor un solo dato también, pero el ítem será una tupla con los datos clave y valor. Para añadir un ítem al diccionario, es decir una pareja clave y valor, simplemente escribimos la clave que queremos entre corchetes detrás de la variable del diccionario y le asignamos con el igual el valor a la derecha. En el código de este ejemplo tengo una variable que he llamado diccionario, que es de tipo dict, al que le añado una clave, lápiz, y le asigno el valor pencil, que significa lápiz en inglés, pero me he equivocado al introducirlo y en vez de una e, le he puesto una x. Antes de corregir el error, podemos imprimir el diccionario fácilmente con print para ver su contenido. Podremos imprimir el diccionario, para así comprobar que lo que hay guardado en el diccionario es realmente lo que necesitamos en cada momento de la ejecución. Para corregir el error, modificar un ítem, es tan fácil como volver a insertar ese ítem, la clave y el valor. Aquí aprovechamos la propiedad de los diccionarios de no poder tener claves repetidas, entonces lo que se hace es sobreescribir lo que había antes, con un nuevo valor. Imprimimos el diccionario para comprobar el cambio, ahora sí que tenemos corregido la clave, lápiz, apuntando a pencil, bien escrito con e en vez de con una x. Si queremos eliminar un ítem del diccionario, utilizaremos la palabra reservada del del seguido de la variable del diccionario y entre corchetes seleccionaremos la clave que queremos eliminar, esto eliminará la clave y el valor. Lo comprobamos imprimiendo el diccionario. Si queremos obtener el valor de una clave, lo que hacemos es asignar a una variable el diccionario, con la selección entre corchetes de la clave deseada. En este ejemplo de código, he creado la variable casa en inglés, pues quiero guardar en esta variable la traducción de la palabra casa, por lo que escribiendo diccionario y entre corchetes la clave casa, obtendremos inmediatamente, sin tener que buscar, la traducción de casa en inglés, que es house, y se guardará en la variable casa en inglés. Si imprimo la variable casa en inglés, nos devolverá house, que es lo que tiene guardado. Sin embargo, si no existe en el diccionario la clave, Python nos devolverá una excepción key error. Esta excepción se podrá capturar, pero existe una manera de comprobar previamente si existe o no una clave. Se puede utilizar la palabra reservada IN para preguntar si existe una clave en el diccionario. Se escribe la clave a comprobar, seguido de la palabra reservada IN, seguido del diccionario. En español se leería esto, ¿existe tal clave en el diccionario? Esta comprobación devuelve un valor booleano, true para indicarnos que existe la clave preguntada en el diccionario, false para indicarnos que no existe. En el código de ejemplo, pregunto si la clave casa en la variable llamada diccionario, que es nuestro dit con los datos, como existe devolverá true. En caso contrario, que la clave que preguntemos no exista, devolverá false. Se puede preguntar al diccionario por la longitud con el método len, al igual que con el listado. Devolverá la cantidad de ítems que hay en total. En nuestro ejemplo, el diccionario tiene dos ítems. Una rareza de los diccionarios es que tienen claves, valores e ítems. Las vistas se suelen utilizar para ver los elementos de cada tipo que queramos, claves, valores o ítems. Se llaman vistas porque si se modifica el valor o la clave de un diccionario, se reflejará automáticamente en la vista. Las vistas son iterables, por lo que se puede utilizar en un bucle for. Para obtener una vista, se llama la función del diccionario de esa vista. Por ejemplo, la vista de claves nos permitirá recorrer todas las claves de nuestro diccionario en un bucle for. Para obtener la vista de claves, después de la variable diccionario, escribimos un punto, y en inglés keys, claves, con un paréntesis de apertura y otro de cierre detrás, pues es una función. En nuestro ejemplo, las claves eran casa y lápiz. Para la vista de valores es parecido, en vez de keys, escribiremos values, valores en inglés, y obtendremos la vista de valores, que recorreremos en el bucle for. Y obtendremos house y pencil. La vista de ítems se usa igual que las anteriores, pero escribiendo ítems. Esta vista devolverá tuplas cuyo primer elemento es la clave, y el segundo, el valor. Si recorremos la vista de ítems, veremos dos tuplas. Para nuestro ejemplo, la primera tupla tiene la clave casa y el valor house. La segunda tupla trae la clave lápiz y el valor pencil. Un truco muy cómodo para la vista de ítems. Como devuelve tuplas, se puede aprovechar el poder especial de las tuplas y el bucle for para desempaquetar directamente sus valores en variables, en la propia cabecera del bucle for. Y así poder utilizar dentro del cuerpo del for, la clave y el valor por separado, cómodamente. Con muy cómodo para todos los gramos rituales de ítems. En el ch pasos del 4t en este. La tierra tiene un œc que y elик. Pero también se puede aprovechar dentro del mágazo por el movimiento.